...hemos empezado a trotar, hemos decidido salir del sofá, levantarnos del sofá, hacer ejercicio... ...¿qué miedo nos puede asaltar? Es el miedo ese de las temidas agujetas... ...si al empezar tenemos agujetas es que yo, yo y solo yo he hecho algo mal... ...te he dicho que tenías que hacer algo que no estaba bien... ...aún así las agujetas forman parte del proceso de entrenamiento... ...con lo cual en algún momento nos van a aparecer... ...¿qué son las agujetas? Es una mialgia, es un dolor muscular de aparición tardía... ...antes se decía que las agujetas eran como que aparecía algo que se llamaba ácido láctico... ...entonces lo que hacíamos cuando éramos pequeños era tomar agua con azúcar... ...en realidad si son microtraumatismos, son pequeñas roturas musculares de la fibra... ...de la célula muscular, lo que habría que hacer es algo tan sencillo como lo siguiente... ...mira, ¿qué aparecen? Bien... ...hay unos rodillos de espuma que se llaman el FOAM, ¿no? ...en inglés son unos rodillos con el que puedo darme un ligero masaje a nivel miofascial... ...¿vale? ...esos son rodillos que yo puedo ir pasando por todos mis grupos musculares... ...para que se vaya aliviando ese dolor... ...pero lo más efectivo es, aparte de ese masaje, de darme un poquito de calor... ...es volver otra vez a hacer el mismo ejercicio que te provocó las agujetas... ...pero a una intensidad muchísimo más moderada... ...es decir, si un día tengo agujetas corriendo... ...pues a los dos días vuelvo a correr pero un poquito más despacio para aliviar, ¿no? ...dicen que también la ingesta de proteínas puede ir bien... ...ciertos aminoácidos también... ...pero bueno, eso lo vamos a dejar para los más técnicos, ¿de acuerdo? ...porque se trata de hacer algo que esté a nuestro alcance... ...con un pequeño, una sauna si pudiéramos tener acceso... ...pero con un ligero masaje... ...y un ligero trote... ...sobre todo si se han provocado... ...porque yo corro... ...normalmente las agujetas se provocan también en la fase excéntrica... ...la fase excéntrica es cuando yo freo el movimiento... ...cuando yo bajo una bajada, cuando bajo escaleras... ...es cuando más se provocan las agujetas... ...por lo tanto, para todos aquellos ya aficionados a las carreras de montaña... ...sobre todo en las bajadas se va a provocar más ese efecto... ...incluso yo puedo ser corredor y llevar varios meses corriendo... ...y hacer unas bajadas y de repente decir... ...pero si llevo varios meses corriendo no pasaría nada, ¿de acuerdo? ...por lo tanto, agujetas se aparecen, es normal, ¿vale? ...no pasa nada, son pequeñas roturas... ...forman parte del entrenamiento... ...pero tampoco relacionéis agujetas con que habéis entrenado muy bien... ...muchos corredores o muchos deportes dicen... ...han aparecido, ¡buah! esos que he trabajado súper bien... ...bueno, lo mejor es que no aparezcan... ...siempre con sensación de quedarme un poquito... ...de decir, bueno, pues hoy me voy a ir a casa... ...hoy podría haber corrido 10 kilómetros, pues corro 8... ...hoy podría haber hecho 5 series de 1 kilómetro... ...pues hago 4, ¿vale? ...esa sensación va a ser la que me va a permitir... ...hacer algo que me llena de vida... ...que me da mucha vitalidad durante muchos años más.